Hoy es un día de una gran importancia para toda la humanidad porque se trata este 5 de junio de celebrar el Día Mundial del Ambiente a donde tenemos que tomar conciencia de que los recursos naturales y toda nuestra hábitat hay que cuidarla porque si no cuidamos la naturaleza la Madre Tierra va a llegar un día que nos va a pasar factura y no sólo vamos a estar en una cuarentena sino que lamentablemente no nos va a quedar lugar a donde poder tener nuestro residuo entonces es importante que además de tomar conciencia pasemos a la acción que empecemos a tomar carta en el asunto trabajando seriamente con acciones concretas que nos permitan cuidar el ambiente y mejorar las condiciones de vida para toda la humanidad y para el mundo animal en ese sentido desde la Organización para el Desarrollo Sustentable hoy estamos presentando una campaña que se denomina el ABC por el Desarrollo Sostenible es decir, lo que queremos es con 3 acciones concretas amigablemente queremos que la gente comprenda que se puede desde el lugar que cada uno está desde tu casa, desde el departamento o desde el hábitat donde vos te encuentres podés contribuir al cuidado del ambiente y la forma de hacerla de manera muy sencilla es haciendo tu aporte en forma colectiva a un gran vivero virtual es decir, que vos desde tu casa puedas sembrar o hacer los plantines para que esos árboles formen parte de esta campaña nacional que hacemos en todo el país que es por un millón de árboles además de ese millón de árboles también existe la posibilidad del desarrollo de tener tu huerta diferente es decir, que vos puedas hacer la huerta en el departamento, en la casa o en el hábitat donde vos te encuentres